Otro clásico que se inmortalizó gracias a los muchachos de Gaviota y ahora en esa maravillosa voz. Yo voy a meter un poquito a la cuchara porque estas dos canciones para mí significan mucho y de la misma forma vamos a cantar juntos No Deseo Ni Pensar. Un temazo que lo interpreta una voz extraordinaria un joven que es la voz para el siglo XXI de Gaviota. Démosle el aplauso. Aquí está el señor Willy Granados. No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor Sin tu alegría No quiero ver su luz No arrelobe claridad El nuevo día No puedo ver el mar y su imponencia Me ahogo entre disgustida tristeza Estira, respirar Estira, respirar Venir hasta el fútbol Venir hasta estrellas No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida Que la vida corrió Que se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza El golpe del reloj En el silencio Testigo del dolor Testigo del dolor De tu partida Sigue hablando de ti Sigue hablando de ti No deseo ni pensar No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida Que la vida corrió Que se me escapa Me parece imposible Me parece imposible Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza No deseo ni pensar No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida corrió Que se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza Que lindo, fuerte el aplauso No dejes de grabar Bueno, de verdad que primero agradecerle Quiero pedir un gran aplauso Para Willy Granados Una persona que siempre me dice que sí Lo mismo que para la gente linda Maravillados Para la novia de Willy Granados Que siempre está con nosotros Venga, venga, no se me vaya No se me vaya Venga, Willy No se me vaya Venga, venga, venga Venga, venga Si viene la más Más importante Venga, venga, venga